¡Ojo! ¡Tronco, empújala y la mato! ¡Ahhh! Casi, pero no. Vale. ¿Me va a tirar bola de fuego? Es obvio. Sí, lo sé. Es obvio. Vale, su ataque es muy bueno, ¿eh? ¡Me la ha liado! No, 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 no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bro, 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 bro. ¡Tronco, Freddy, que me revienta! No, 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 no. ¡No, amigos! ¡Uy! ¡No pegó, no pegó! ¡Eh! Cuidado, cuidado, eh. Dos cohetes, dos cohetes, dos cohetes. ¿Vamos? No, la ha dado. ¡Tronco, tronco! ¡Ah! Cuete, 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 cuete. No. Tiene monta. Mierda. ¡Me la juego! ¡Cuete! ¡Dime que llegas! ¡Dime que llegas! ¡Vamos! ¡Me he levantado y todo!